Los datos aportados por el presidente de Fede Cámaras, Carabobo, explican que la crisis se incrementa, pues siendo Venezuela un país que vive de importaciones, no es una buena señal que anteriormente en los muelles se atracaran al menos 35 buques a la semana, y en la actualidad apenas 3. La importación que está llegando son manejadas directamente por las empresas del Estado, que son harina blanca, maíz blanco, maíz amarillo, trigo, harina de panadería y medicamentos. Atribuye el problema a la escasa asignación de divisas al aparato productivo, destacando que también se había afectado al sector agropecuario, ya que en muchos rubros no alcanzaron el 30% de lo requerido en el país. La importación directa del gobierno, que es bastante deficiente para las necesidades de los venezolanos, y no se logró por parte de los productores nacionales la siembra para poder hacer la cosecha a su debido momento. Señaló que la situación portuaria es el comienzo de una cadena que atrasa la economía nacional, pues tan solo en la entidad colabora para que la actividad industrial se haya paralizado en un 80%, y el resto opera a menos de la mitad de su capacidad instalada. En Carabobo, Rafael Rumbos Gil, TV Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!